AUSPICIAL, este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. Presani Compañía, comercialización de hacienda y cereales. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. No te muevas de ahí que tenemos muchísima información y, por supuesto, toda la actualidad sobre las cotizaciones del día de hoy. Comenzamos ya con la primera noticia, vamos. Según un estudio realizado por el INTA de Pergamino en la provincia de Buenos Aires, el cual evaluó cómo impacta el atraso en la fecha de siembra del cultivo de maíz sobre las dinámicas de llenado y secado de los granos. Determinó que la siembra de maíces tardíos reduce el precio final de los granos por la reducción en la tasa de llenado y por acortamiento del periodo en el cual los granos se estaban llenando. También se descubrió que en las fechas de siembra tardía el secado de granos es más lento, por lo que hace que el cultivo se encuentre en pie en el campo durante mucho tiempo, expuesto a enfermedades en la planta y en la espiga. Según el informe de la Bolsa de Cereales, para esta campaña se prevé un aumento en la proporción de planteos tempranos y una reducción de tardíos. Vamos directo al mercado de Hacienda de Líneas para conocer la entrada de vacunas que tuvieron en el día de hoy. La plaza resultó sostenida, la demanda trabajó con interés y remató a los precios del miércoles, con mejoras para el novillo del 3% y lotes puntuales de vaquillonas. Pasamos ahora a la placa. En el día de hoy entraron 7.449 vacunos, novillos entre 67 y 70 pesos, novillitos entre 68 y 71, vaquillonas entre 67 y 70, vacas buenas entre 58 y 60 pesos, vacas regulares entre 52 y 58, vacas conserva entre 48 y 52 pesos y toros 63 pesos. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá Salud, cobertura médica integral. Remate en Río Cuarto, Cabaña La Casina, 31 toros y 25 vaquillonas preñadas Angus, puro pedigrí y puro controlado. Viernes 18 de octubre a las 13 horas. Rematará Bresan y compañía. Y seguimos en AgroArgentina con toda la actualidad sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 9.817 pesos con 50 por tonelada, el maíz disponible a 7.735 y la soja fábrica a 10.060 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 156 dólares con 59 con una variación positiva del 4,60%. En el caso de la soja, cerró 343 dólares con 93 con una variación positiva del 1,35%. Vamos ahora a ver qué pasa con la moneda extranjera. Vamos a la placa. El dólar, al igual que el día de ayer, cotizó para la compra 56 pesos, para la venta 59,50. El euro, igual que el día de ayer también, para la compra 63 pesos con 20, para la venta 66 con 20. Asegurá tu casa en la segunda, donde lo primero sos vos. Quiero agradecer a los lindísimos mensajes que nos están enviando al 358-441-4050 y tienen todo el fin de semana para enviarme sus imágenes así conocemos el día a día de su trabajo rural. Vamos a ver las que tenemos para hoy. Miren qué lindas estas imágenes. Acá lo vemos a Joaquín Astudilla. Me cuentan que él ama a los caballos y además hoy es un día muy especial para él porque hoy cumple 19 años. Así que un muy feliz cumple Joaco de parte de su papá y del equipo de AgroArgentina. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Muchísimas gracias por sumarte cada día a este micro agroinformativo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y como siempre es un placer estar aquí para todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao. Auspician este micro agroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. Presan y compañía, comercialización de hacienda y cereales. Gracias. 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 Gracias.